de la discusión, buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes, pues mire lo que dicen los usuarios del sistema de transporte masivo que fueron los que grabaron el video es que el problema empezó en la estación de Andrés Sanín en el oriente de la capital del valle cuando el tablero que marca la llegada de los buses dijo que el bus debía llegar en un minuto aproximadamente, sin embargo el conductor se demoró 20 minutos según lo que ellos señalan, cuando una señora le hizo el reclamo, el hombre la insultó fuertemente y eso ocasionó la reacción del resto de pasajeros. El video que fue grabado la semana pasada por usuarios del Mío muestra al conductor de un alimentador que se baja del bus, insulta y reta a pelear a un pasajero que acababa de descender. En varias oportunidades el conductor agrede verbalmente al pasajero. Incluso asegura que por lo que hace no lo van a despedir. La directora de operaciones de Metro Cali, Juanita Concha, rechazó la situación. Al ver el video lo primero que hay que decir es que Metro Cali no está de acuerdo con ese comportamiento, nosotros aquí hacemos diferentes campañas y de la mano con los operadores también hacemos diferentes campañas para que haya un comportamiento siempre apropiado del conductor o operador como nosotros lo llamamos. Telefónicamente directivos de la empresa descalificaron la actuación del conductor y señalaron que será llamado a descargos y tendrá que asumir sanciones que pueden ir hasta el despido con justa causa. Esta situación se presentó en la ruta A44B que salió de Andrés Sanín y el incidente, las imágenes que ustedes ven allí fue en el barrio Puertas del Sol, sector 5. Lo que dicen los directivos de la empresa ETM, que es uno de los cuatro operadores del sistema de transporte masivo, es que una regla general que tienen los conductores es que no se pueden bajar del bus en el momento en el que se presente cualquier problema, esto seguramente según ellos va a ser estudiado y se tomarán las acciones disciplinarias. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.